Amigos, continuamos con ustedes en Hay que Decirlo con este sonfitrión Jorge Incerni. Nos acompaña en este momento la licenciada Mari Reyes y estamos hablando de la importancia de los saunas y el detox que ofrece ella en Be Healthy. Sobre los metales, licenciada, ¿qué podemos decir? Sí, el sauna para limpiar metales pesados es uno de los programas más efectivos que hay porque los metales pesados es uno de los problemas más grandes que tenemos y cómo hacer el detox de metales pesados es todavía mucho más complicado. Y con el sauna esto se logra porque el sauna crea una lipólisis, o sea, lo que hace es va degradando la grasa y en la grasa de tu cuerpo es donde mayor cantidad de toxicidad se aloja. Con eso el sauna hace que salgan esos metales pesados igual que sustancias petroquímicas como lo es absorción de gasolina, cuando pintura, todos esos contaminantes que adquirimos a través del entorno donde estamos también se alojan en nuestra grasa y a través del sauna se logra sacar ese contaminante, esos metales pesados de nuestro cuerpo. Hay estudios que indican esto, honestamente antes se pensaba que no, que el sauna simplemente era para excretar sustancias tóxicas pero no se había medido. Hasta que hicieron estudios encontraron que sí había gran cantidad de metales pesados que teníamos en el cuerpo y un estudio demostró personas que estaban siendo contaminadas con plomo, la cantidad de plomo que se pudo detectar después de haber tenido unas sesiones de sauna. Es impresionante cuando la persona tiene mucha toxicidad, cómo queda esa toalla, porque se le pide que se ponga una toalla y se siente en ella, cómo esa toalla quiere el color dependiendo de esa toxicidad que la persona vaya excretando a través de los poros, porque el sauna lo que hace precisamente es abrir los poros para que salga esa toxicidad y cuando la persona está bien tóxica se nota en la toalla, cómo esa toalla va poniéndose oscura dependiendo de eso. Otra de las cosas que pasa es que la misma contaminación hace que las personas no suden bien o las glándulas sudoríparas no hagan su función y ahí es cuando las personas dicen es que casi yo no sudo, pues mira la persona que casi no suda no está permitiendo que el organismo limpie a través de la piel esas toxinas que son necesarias que salgan a través de la piel porque ayudan a nuestro sistema. Teniendo varias secciones de sauna, esto hace que las glándulas vuelvan a recuperar su función y muchas personas que han entrado en el sauna que no sudaban empiezan nuevamente a tener esa bendición que es tener el poder de limpiar tu cuerpo a través de las glándulas sudoríparas. Esta terapia, al igual que otra, requiere que se haga más de una vez. Muchas veces pensamos que hacemos una terapia como esta, voy una vez y ya resolví mis problemas por vida. La gente que hace la hidroterapia, fui una vez y ya resolví por vida. Todo tiene que ser un proceso y me imagino obviamente que ustedes allí de acuerdo a la persona y la condición física de la persona pues le hacen la recomendación de cuántas terapias debe tener. Efectivamente y gracias por traer eso porque es una de mis insistencias con la persona. Nos preocupamos mucho por los autos, ¿verdad? Y por el darle mantenimiento. Y cuando damos mantenimiento al auto lo estamos haciendo simplemente porque sabemos que lo necesita. No lo estamos haciendo porque vamos, como me dice mucha gente, vamos a sanar el auto o vamos a curar el auto. No, estas terapias y los procesos y programas de desintoxicación son programas que debemos tener en nuestra lista de cosas que hacer en nuestro diario vivir como tenerlo como unas prioridades por lo menos cada mes que me voy a hacer para limpiar mi cuerpo. Y tenemos que ser consecuentes. Mira licenciada, eso sucede aquí todos los días, yo lo veo con los mensajes de texto y la gente que me comenta en la calle, ¿no? Y lo que dicen cuando tengo el panel de salud y los otros paneles, siempre sale lo mismo. Las personas a veces pretendemos, pues yo me voy a poner en el ayuno sustentado y lo voy a hacer esta semana. La semana que viene me voy a comer el mundo, me voy a meter todos los lechones que encuentre por el camino y mucho más. Pero voy a estar bien porque yo esta semana estuve en el ayuno sustentado. Equivocado, o sea, no puedes hacer una cosa parcialmente pretendiendo lograr unos resultados positivos y óptimos porque tú mismo lo estás dañando. ¿Por qué tú estás haciendo el ayuno sustentado? Porque tienes un mal sistema de alimentación, no lo has hecho correctamente hasta ahora. Y tienes una serie de condiciones o quieres evitar, yo hago hincapié en eso porque yo creo en la prevención, quieres evitar una serie de condiciones pero una vez tú comienzas en eso tienes que continuarlo. No puede ser un part time porque lo que hiciste durante una semana, un mes, un año, dos años y tres años, que lo hemos visto, personas que llevan el ayuno tres años y de momento decidieron coger un descanso y se comieron los 40 lechones que encontraron y volvieron para atrás a las mismas condiciones que tenían antes y se quejan hoy. Tú mismo lo lograste, o sea, te felicito, querías dañar tu cuerpo, lo lograste. O sea, tenemos que ser consecuentes y eso pasa con estas terapias. Que la persona coge una y entiende que ya resolví mis problemas de por vida. No, tiene que haber un sistema, que lo diseñan ustedes obviamente, por lo cual la persona va a seguir disfrutando de los beneficios de esa terapia. Sí, y es que mira, esto se convierte en un estilo de vida. Y para nosotros, como decía ahorita, la nutrición es número uno. O sea, todo esto son sistemas para ayudar a tu cuerpo a ese estilo de vida donde tú necesitas estar limpio porque los programas de desintoxicación es para limpiar tu cuerpo. Y hay distintas terapias que eventualmente iremos tocando sobre lo que son la desintoxicación. Pero la desintoxicación, la nutrición, la oxigenación y el equilibrio emocional son un estilo de vida. Y eso es la filosofía de Be Healthy. Precisamente, ser saludable es un estilo de vida. Esto no debe ser tratado como si fuese una condición. No, es tu forma de vivir. Y por eso es tan importante el que tengamos estas terapias como una de las prioridades en nuestra lista de cosas que hacer. No quería también dejar de pasar y mencionar la importancia del sauna para inactivar virus, bacterias y hongos. Realmente ha sido para mí un placer poder ayudar a todas aquellas personas que están padeciendo de estos picores, que no tienen muchas veces razón de ser. Han ido a muchos médicos, a muchos sitios, y no han podido detectar de dónde viene su picor. Y simplemente teniendo varias secciones de sauna. Claro está, la alimentación no la voy a mencionar porque para mí eso es esencial. Todo comienza por una nutrición. Y el proceso de desintoxicación ha sido extraordinario. Los testimonios que tengo de personas que llevaban tiempo con estos picores y es porque el sauna no es tan solo sauna. Vuelvo y repito, es vapor con oxígeno que está penetrando a través de tus poros y está matando virus, bacterias y hongos y hasta la cándida. O sea, he tenido ya experiencias con personas con una candidiasis extrema y teniendo secciones de sauna se ha podido reversar. En unas situaciones se reversa y en otras condiciones se regula. Así que esa parte del sauna quiero hacerle mucho énfasis porque no se toma mucho en cuenta, igual que para estimular el sistema inmunológico. Si tú quieres tener un buen sistema inmunológico, usa el sauna. Otras personas que no piensan que no necesitan estar desintoxicándose, pero sí quieren entrar en un programa de adelgazamiento o tener la piel con mejor tono, más elasticidad, es la mejor manera. 20 minutos en el sauna equivale a tú perder sentadita o sentadito allí solamente de 200 a 500 calorías por sección. Y las personas, las mujeres que tienen problemas con la celulitis, no hay nada mejor que darse las terapias de sauna para poder liberar esa celulitis que tanto nos perjudica. Así que... Voy a una pausa, amigos. Regreso con ustedes en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!